Tesla presentó un llamado a revisión por seguridad a más de 2 millones de vehículos en Estados Unidos. El fabricante de coches eléctricos justificó la decisión que se aplica a todos los modelos por un riesgo relacionado a su sistema de conducción asistida. Explicó que los vehículos afectados recibirán una corrección remota del software. En una declaración enviada a la AFP, las autoridades de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras indicaron que en determinadas circunstancias la función de conducción asistida de los vehículos Tesla puede derivar en el uso indebido por parte del conductor. Si se utiliza la asistencia de conducción de forma equivocada, en malas condiciones, o el conductor no percibe que la función está activada, los riesgos de accidente podrían ser más elevados. No es la primera vez que el Autopilot, el sistema de conducción asistida de Tesla es cuestionado en relación a accidentes. Las autoridades estadounidenses iniciaron en 2021 un proceso de evaluación para investigar 11 accidentes en los que estuvieron involucrados vehículos de primeros auxilios parados y automóviles Tesla en los que el sistema de conducción asistida estaba activado.